Bueno, estamos aquí ya en la ciudad de Iquique, estamos en el lugar donde trajo Pedrito para que vengan a comer los chicos. Estamos aquí esperando más tiempo antes de regresar ya a la ciudad de Tacna. Tapatito acá, ya descansando, un poquito relajado ya. Estamos en un lugar donde nuestro compatriota Pedrito nos invitó para descansar, comer algo antes de irnos a nuestro país. Y ya contento por ese campeonato que obtuvimos, esa Copa de Plata. Estamos muy contentos acá por todo ese triunfo, que están los chicos, están haciendo popó. Aquí están los chicos, Herrera, Fuentes. Y Arroyito que está aprovechando a hacer cortes. Él está aquí, tiene su gabinete. Tiene su gabinete ya aquí en Chile, ya le han dado un trabajo. Y el primer cliente es este joven, desconocido, no sé quién será este joven. Disculpe, buenas noches. Buenas noches, porque ya somos la noche aquí, ¿no? Buenas noches, disculpe. ¿Cómo así vino aquí a este gabinete usted con ese señor que está cortándole el labio? Estaba perdido y llegué aquí a cortarme. ¿Usted es de Brasil? No, africano. Bueno, nos gusta que tenemos un africano. Vamos a preguntar también. Disculpe, ¿qué corte le está haciendo? ¿Cómo se llama ese estilo, amigo? Disculpe un ratito, voy a virar la cámara. Si escuchan gritos, no se preocupen. Están que nos miran allá en el espejo. Bueno, tenemos aquí, vamos a activar al guardaespaldas, el que le está cortando. Aquí está el guardaespaldas. Un saludo, saludo, saludo. Ah, el asistente es el señor que está cortando cabello. Es el que le pasa el cuchillo, la peinilla. Ah, ya. Ah, tiene hasta asistente. Disculpe, ¿de qué ciudad es usted, campeón? Disculpe, ¿de qué ciudad es usted? De Brasil. De Brasil. Yo no sé quién será ese parís. De Brasil. Ah, de Brasil. Tenemos un brasileño. Háblenle un poquito de portugués a los ecuatorianos. Un saludo para el portugués, el portugués. Muchas gracias por todos los portugués de Barcelona. Dice que, yo le tradujo, dice que está muy contento y que le manda muy saludos a Ecuador. Diga, sigue hablando. Ecuador, se parece a Ecuador. Aquí un saludo con un amigo de Arroyo. Arroyo de Ecuador. Dice que le manda Arroyo, que es amigo de Ecuador. Sí, un saludo aquí con Mico Jr. de Ecuador también. Sí, somos de Mico. Ah, son brasileños. Disculpe, son brasileños. Brasileños. ¿Alguna última palabra para decirle allá en Ecuador? Se lo quieren mucho todos. Bueno, chao, chévere, chévere. ¿Qué ha pedido usted? Very Way. Very Way, aquí estamos. Very Way, very Way. Brasileño, brasileño. Vamos a entrevistar por acá. Vemos allá a un hindú. Vamos a preguntar a un hindú. Vamos. Vamos a preguntar. Vemos a un chico de la India. Mande saludos a toda la persona de la India, de Nueva Delhi, a la capital de la India. Saludos a la India. No, pe, hable. Saludos a la India. Pero diga, algo. No, es que no sé. Bueno, él sabe. Alguien se me ayude para siempre. Saludos a la India. Aquí tenemos un integrante de la India. Vamos a ver por acá. Un saludo. Por acá vamos a ver los... Acá hay diferentes continentes. Diferentes continentes. Aquí también tenemos a uno, creo que es de Finlandia. Tenemos un finlandés. Saludos. Mande un saludo a Ecuador. Usted es de Finlandia, ¿no? Chiquinati. Chiquinati significa así. Hable en finlandés. Mande un saludo. Mande un saludo. Que está muy contento de entrevistarlo. ¿Usted cree que le come guatán? Que si ustedes comen guatán. Siga, siga. Siga. Despídese, despídese. Tao. Tao significa chao. Estamos teniendo en finlandés. Al fondo creo que vemos a un nigeriano. Vamos a verlo allá. Saludos para Ecuador. Saludos para Ecuador. Pero no diga, no. ¿Usted habla español? Sí. Ah, él habla de castellano. Ah, él habla de castellano. Él ya tiene 10 años aquí viviendo en Chile. Lo trajeron para limpiar la arena del cerro. Vamos a entrevistar aquí. No sé qué nacionalidad será este chico. Bueno, vamos a entrevistarlo. Preséntese en la cámara. Soy ecuatoriano. Ah, tenemos un ecuatoriano acá. Saludos, ecuatoriano. Quiero que usted tiene pinta como de que sea de la Marte Roldó. ¿De dónde es usted? De ahí mismo. De ahí mismo. ¿Puede mandar saludos a las primas? ¡Mande, mande, mande! ¡Mande, mande! ¡Saludos a mis primas! A las primas. También está Abelino, ¿no? Sí. Ya, saludos para las primas de Abelino. ¡Mitrán, mis primas! Todas son mis primas de Abelino también. ¿Abelino también? Ah, también. Ah, bueno. Son primos. Bueno, son primos, dices. Estamos acá en el negocio de este señor de aquí que viene, no sé, de Sudáfrica, yo que venía. Vemos también allá al fondo, un jovencito también. No sé de qué país será. Vamos a ver por acá. Este joven no. Vamos por acá, entrevistando acá. Aquí vemos a uno de Mongolia. Uno de Mongolia. Saludos. Saludos. Saludos en su idioma, por favor. Un saludo. Un saludo para Ecuador, sí. Ah, no, él no sabe hablar, no sabe hablar. Bueno, tenemos aquí también uno de la tribu del Machachulli, la tribu peruana de la selva. Tenemos un indio aquí, ¿ah? De una tribu de la India. Saludos. En Kichwa. Yo decía ecuatoriano. Ah, ecuatoriano. Bueno, disculpe que la ha caído. Se van a la pintura. Ha estado pintando la casa y la ha caído en pintura. No, el Chirpé, como no van a conocer, venga, nos ha perdido. Listo. Vamos por esa calle, mira. A ver, dígale, dígale, que nos vamos juntos. Ya vamos, que ponemos por demo, entonces. Bueno, lo despedimos. Debo la señora Manila, un saludo a todos los padres allá de Ecuador, para tener el recuerdo. Un saludo desde Chile y Kike, a todos los padres de los niños del... ¿Qué es lo que se llama? Israel Sporting. Israel Sporting. Bueno, gracias por toda la cobertura que nos ha dado, ¿ah? Gracias, aquí está la señora que nos dio aquí la casa para que descansemos, comamos. Bueno, vamos a correr. Gracias por ver este video. Hasta más, luego. No, 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 no Gracias por ver el video.